Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día vamos a hacer un unboxing de algo importante, por lo menos para mi Para los que siguen el canal hace tiempo, recordarán que en noviembre del año pasado me robaron Y me quedé sin un par de carretes, hace un ratito La semana pasada posteé un video sobre un unboxing del carrete Daiwa Lockmore SLA Para líneas 3 y 4 y en esta ocasión tengo acá para líneas 5 y 6 Es bastante especial porque los carretes que me robaron eran Lamsun Y el que tengo acá es un Lamsun también, ya van a ver cuál es el modelo Lo otro importante es que estuve pacientemente revisando todas las ventas en Ebay Me hice una idea del precio hasta que apareció la joya que van a ver ahora Para mí es un buen descubrimiento A ver, primero haber esperado tanto y segundo para tener lo que tenemos acá Vamos a hacer el unboxing entonces con el Benchmade Griptilian 550 Viene súper bien empaquetado No es nuevo, pero sí el precio muy bueno Ahí está, carrete Lamsun Con su estuche Y aquí viene lo importante de los choros Si se fijan es un Lamsun Lightspeed Excelente carrete, muy liviano, bien resistente Pero es la edición limitada del aniversario número 15 del carrete Y viene numerado, este es el número 153 de 500 Excelente Si se fijan un detalle El centro del carrete Se los voy a mostrar En la edición limitada Viene con un acento Digamos naranja No sé cómo se verá en la cámara ni en el video Una línea Río 6 Seguramente se la cambia Eso es lo que quería mostrar Finalmente La paciencia Rindió sus frutos Y qué querés que les diga Estoy bastante contento Y entusiasmado Con este carrete También fue difícil encontrar la bobina Porque Lamsun dejó de fabricar el Lightspeed Y ahora hace el Micra Y la bobina del Micra no sirve acá Sin embargo Logré dar con una bobina La única lata Sí que como es edición de aniversario La bobina Para la serie 4 de los Lightspeed Tiene otro color Pero No importa La línea que más ocupo Es de flote La voy a traer en este color Y en la otra bobina Voy a traer una sinking tip seguramente Así que bueno Espero que este video Les haya gustado Voy a dejar un link En la descripción del video De cómo Hacer seguimiento Y hacer busques en Ebay Ese video ya lo hice Y las técnicas O los trucos que puse ahí Me sirvieron para conseguir Este carrete Por debajo Del precio y promedio Que se venían vendiendo O rematando Los Lightspeed Con la diferencia Que este es La versión Limitada Aniversario Solo se produjeron 500 de estos Y yo tengo el número 153 Si este video les gustó Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Gracias! Gracias.